¿Sabías que pueden recuperar 40 GB tras haber instalado Windows 10 April 2018? En este video te explicaremos cómo hacerlo. Cuando Microsoft lleva a cabo una actualización completa del sistema operativo, guarda la vieja versión como una copia de seguridad para poder recuperarlo por si algo falla en esta nueva versión. Si tú no la eliminas, quedará archivada en el disco duro ocupando más de 40 GB. Pero por suerte, existe una forma muy sencilla de poder recuperar este espacio perdido. Ojo, si has instalado Windows 10 April y el ordenador funciona correctamente y sin problemas, no necesitas la vieja versión. Por lo tanto, puedes borrar esta vieja versión y recuperar más de 40 GB de espacio en el disco duro. Lo único que hay que hacer es entrar a Inicio. Aquí en Inicio nos vamos a esta tuerquita y vamos a entrar a Configuraciones. Aquí en Configuraciones nos vamos a ir a donde dice Sistema y en Sistema entraremos a donde dice Almacenamiento. En Almacenamiento nos vamos a Sensor de almacenamiento y le damos en Liberar espacio ahora. Empezaré a hacer un chequeo de todo lo que vamos a poder eliminar. Y aquí debe de aparecerte una opción que dice Instalaciones previas de Windows. Lo único que tienes que hacer es marcarla y te vas simplemente a la parte de acá arriba y le das Quitar archivos. Nosotros ya lo hicimos en su momento. De esta manera es como podremos obtener 40 GB o más en nuestro disco duro. Si te gustó este video por favor regálame un like, deja tu comentario y suscríbete al canal. Es gratuito. Para que puedas tener todas las notificaciones activa la campanita. Yo soy Master y nos vemos hasta un nuevo próximo tutorial. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!